El secretario tiene la palabra para el acta 76, bueno el acta de la sesión 76 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, el acta 77 queda a disposición de la comisión, señor secretario tiene la palabra. Muchas gracias señor secretario, con la venida de la presidenta. En la cuenta se han recibido los siguientes documentos, en primer lugar un oficio de su excelencia al presidente de la república mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar que está en el primer lugar de la tabla de hoy. En segundo lugar también oficio de su excelencia al presidente de la república por medio del cual otorga urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 14.908 sobre abandona de familia y pago de pensiones alimenticias, estableciendo la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la agencia nacional de investigación y desarrollo en el caso que indica y que conforma el segundo punto de la tabla del día de hoy. En tercer lugar oficio de la ofensoría de la Iñez por medio del cual entregan un análisis del proyecto de ley de presupuesto en relación con su cartera. En cuarto lugar la solicitud de audiencia de la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, con el objeto de participar en calidad de expositores durante el debate del proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego, que es el que está en primer lugar de la tabla. En quinto lugar el correo electrónico de confirmación de asistencia por parte del director nacional de Servicio Nacional de Protección Especializada de la Iñez, señor Claudio Castillo, y lo acompañará su jefe de gabinete y el jefe de comunicaciones. En sexto lugar correo electrónico del director general de movilización nacional, general de brigada, don Jorge Hinojosa, mediante el cual informa que en su representación a la sesión de hoy asiste el coronel David Rojas González, presente en la sala, y el mayor Ernesto Ferrada Cedis, también presente en la sala, presidente. En séptimo lugar correo electrónico de la coordinadora del área de análisis legal de la biblioteca del Congreso Nacional, señorita Paola Álvarez, quien informa que en conversaciones que ha sostenido con la presidencia, han resuelto a solicitud de ellos que se les haya permitido aplazar su exposición que estaba programada originalmente para el día de hoy en el segundo punto de la tabla. Y por último, presidente, un reemplazo. El diputado Sergio Bobadillas reemplazará en la sesión de hoy al diputado Felipe Donoso. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, ya. Ofrezco la palabra entonces sobre puntos varios. ¿Alguien quiere un punto varios? Sí, un punto varios. Planteo, sí, diputados. Tiene la palabra el diputado Tuiti. Buenas. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hice llegar a través del chat una propuesta muy simple sobre la carta por lo ocurrido, no sé, todo hace un par de semanas en el INBA. O sea, se suman nueve antecedentes, pero en realidad no quiero andar con eso, más que nada me gustaría que pudiéramos leerla. Y si es que estamos de acuerdo, tomar la venia para poder hacer un comunicado y, o sea, para que el comunicado sea desde el espíritu, no es cierto, de la Comisión de Familia. ¿Le parece? Gracias, diputados. Sí, efectivamente, el diputado colocó la carta ahí en el chat de la Comisión de Familia. Entonces, no sé si ustedes ya, diputados, lo leyeron. Fueron... Ah, ya, igual, ¿la leyeron cada uno de ustedes? Eso, entonces, cada uno de los colegas yo creo que ya lo leyó. Y en ese contexto, bueno, yo sugiero quienes quieran suscribirlo, obviamente, pueden votar a favor de lo que ha planteado el diputado y quienes no, bueno, lo hacen del punto en contra. Diputada Pizarro tiene la palabra. Sí, yo estoy pareada, presidenta, pero quise venir por eso porque no me gusta evadir los compromisos. Yo no voy a suscribir la carta a diputado y por su intermedio, presidenta, porque creo que no recoge lo que discutimos la semana pasada. Y yo creo que es un tema tan delicado. Yo partí señalando que me parecía que había que expresar solidaridad con las víctimas. Más allá de lo que uno pueda pensar, son niños que están, resultaron, por lo que sea, pero lo dije, son niños. Y para mí la condición de niño, ustedes saben, yo soy educadora de párvulo, es una cosa sagrada. Ese es mi argumento y por eso no la voy a suscribir. No obstante, me parece importante que él lo quiera hacer, pero yo no lo voy a hacer porque creo que carece de ese análisis que hicimos con harta profundidad la semana pasada. Y solo vine a eso, porque me tengo que ir, pero vine a decírselo, prefiero verbal que estar escribiendo que estar en persona. Sí, por eso vine a expresarlo. Sí, vine a expresárselo personalmente. Gracias, diputada. Sí, yo estaba contextualizando al secretario, ¿cierto?, que está en reemplazo del secretario que normalmente tenemos acá en la comisión, don Matías. Lo estábamos contextualizando, ¿cierto? Entonces yo sugiero eso, diputado Teao, que pongamos en votación, ¿cierto?, quienes apoyan la declaración y esta, ¿cierto?, pueda ser emanada desde acá, desde la comisión de familia. Secretario, si puede tomar la votación. Gracias. Doña Mónica Arce, doña Ana María Bravo, ¿se encuentra? ¿Tenemos coro? Sí. ¿Tenemos coro? Sí. Sí, otra vez, lo que pasa es que recordar que para contextualizar viene llegando también una colega acá, recordar que el diputado Teao en la sesión anterior hizo el punto de acuerdo a hacer una declaración pública por lo que ocurrió en el INBA, y en ese contexto él la redactó, ¿cierto?, y está en el chat de la comisión de familia. Ya, los colegas ya la leyeron, ¿cierto?, porque está ahí hace varias horas, y en ese contexto es donde yo le, ahora ya para ir concretando, ¿cierto?, la solicitud del diputado, la puse en votación para quienes suscriban esta, apoyen esta declaración pública, ¿cierto?, y quienes no, y estamos a través de una votación, ¿cierto?, concretando este punto. Diputado Irrara Zaval, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, lo que pasa es que yo hice observación a la carta, entonces, no sé si esas observaciones van a ser incorporadas a la carta, porque ahí habría que leerla para votarla. O sea, yo en principio estoy a favor, pero quería saber qué carta estamos votando, si una modificada o esa, eso es a lo que me refiero. Ya, voy a dar la palabra al diputado Teao respecto al punto que planteó el diputado Irrara Zaval. Gracias, Presidenta. Nuevamente, compartí, parece que estamos con problemas de Internet, no me deje enviarla, pero justamente subsané porque hubo dos observaciones de la diputada Ana María Bravo y también del diputado Irrara Zaval, por su medio, Presidenta, y estoy tratando de reenviar y algo pasa que, no sé si ustedes tienen Internet o no, ¿les llega el Wi-Fi? ¿Funciona? Está caído, ¿no? Mire, vamos a dejar el punto, diputado Teao, vamos a dejar el punto pendiente, ¿ya? Para ir ganando tiempo y vamos a pasar a la orden del día, ¿ya? Para ir avanzando y ahí el diputado apenas tenga todo coordinado y lo vamos a ver entonces al final de la sesión. Entonces ya para ir pasando a la orden del día, bueno, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, continuar con el estudio del proyecto de origen en moción de las diputadas, ¿cierto? Esto que modifica diversos cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Está con urgencia y para este objeto tenemos de invitado al Director General de la Movilización Nacional, General de Brigada, don Jorge Hinojosa, o a quien se designe, ¿cierto?, en su representación. También el Director General ha sido designado, bueno, el señor Director General ha designado al Coronel, David Rojas González y al Mayor Ernesto Ferrada, quien se encuentra presente acá, así que le invitamos a pasar a la mesa. Muchas gracias por acompañarnos en la discusión de este proyecto. Y como les decía ya, este proyecto hemos tenido, bueno, una sesión anterior donde nos acompañó el Subsecretario de Prevención del Delito y ahora, ¿cierto?, están ustedes acá donde vamos a tratar esta importante temática y exclusiva, bueno, específicamente hay varias consultas que se nos han hecho en cuanto a su especialidad. Así que, bueno, tienen la palabra para que nos puedan comentar, ¿cierto?, para continuar con el estudio de este proyecto. Muy buenas tardes a todos. Permiso, Presidente, por su intermedio presentarnos. Yo soy el Coronel David Rojas González, Coronel de Ejército. Me acompaña a mi derecha el Mayor Ernesto Ferrada, especialista en temas jurídicos relacionados con la Ley de Control de Armas. Y en relación a nuestra convocatoria, respecto a las modificaciones de la Ley 20.066, nosotros revisamos el articulado, ¿cierto?, y tenemos alguna sugerencia y también algunas observaciones al respecto. En términos generales, la mayoría de estas modificaciones están contenidas en la Ley de Control de Armas, también, en relación a las personas que están en proceso o condenadas por hechos de violencia intrafamiliar. No obstante ello, solamente hay una, digamos, una modificación que no está contenida en la ley y sería necesario, en ese efecto, modificar la Ley de Control de Armas, que tiene relación con el acceso que pudiesen tener los jueces, ¿cierto?, de los tribunales de familia, al Registro Nacional de Armas. Eso, para que eso pueda suceder, necesariamente se debe modificar la ley, dado que hoy el acceso al Registro Nacional de Armas solo lo tienen ambas policías, los fiscales en procesos investigativos y la Unidad de Análisis Financiero, entre ellas, eso principalmente. Y respecto a las sugerencias, me gustaría dejar a Mayor Ferraz, ya aspectos de detalle más técnico en relación a lo jurídico. Buenas tardes, señora Presidenta, por su intermedio, a todas las honorables diputadas y honorables diputados que nos acompañan. Particularmente, respecto del texto de la modificación propuesta, el artículo primero, en el número uno, en el sentido que establece que los tribunales de familia tengan acceso a la base de datos de Registro de Armas, no existe ningún inconveniente. Tenemos solamente una sugerencia en cuanto a que se modificara también la Ley de Control de Armas, específicamente en su artículo 16, toda vez que en ese artículo, como ya señaló mi coronel, se establece cuáles son los órganos del Estado que tienen acceso a la base de datos. Entonces, nos parece que para que no se pueda interpretar como que haya una contradicción entre ambas normas, que una considera los tribunales de familia, como la que pretenden modificar, que estaría sin ningún problema, también se modifica la Ley de Control de Armas para que se incluya a los tribunales de familia. En eso no hay ningún problema. Y hoy día, cumpliendo el mandato legal, las policías, el Carabinato de Chile, la Policía de Investigaciones, están interconectadas permanentemente con la base de datos, tienen acceso a ella, y lo mismo el Ministerio Público, los fiscales que están realizando algún proceso investigativo, y la Unidad de Análisis Financiero. Entonces, en eso no hay ningún problema. La sugerencia sería que también se modificara la Ley de Control de Armas en el artículo 16. Lo siguiente, como un aporte al proyecto, nos parece también para que conversara de mejor forma con la Ley de Control de Armas en el número 2, en el número 2 del artículo 1º del texto modificatorio. Sugerimos que en el primer párrafo del número 2, la palabra oficio se reemplazara por el medio que resulte más rápido al efecto. Hoy día, las consultas que le llegan a la Policía, las consultas que le llegan a la Dirección Nacional, en estas materias, por la inmediatez que requieren los tribunales principalmente, no son por oficio. Son correos electrónicos, llamados de teléfono, y que surten, tienen el efecto de lograr una inmediatez en la comunicación. Así que la sugerencia es que la palabra oficio se cambie por el medio que resulte más rápido al efecto. Asimismo, en ese mismo número 2, tenemos otra sugerencia. El proyecto considera la frase dentro de tercero día. La Ley de Control de Armas también considera dentro de sus artículos obligaciones para los tribunales en materia de plazos de información, y en nuestra Ley de Control de Armas se establecen 24 horas, no tres días, que nos parece por lo mismo que hablaba recién del MET, que es excesivo, y también para que las normas quedaran armonizadas, sugerimos que en el proyecto se reemplace los tres días de plazo para informar a la autoridad respecto de la medida cautelar, precautorio, lo que se haya dictado, que no sean tres días hábiles, sino que sean 24 horas. Y eso es lo que establece hoy día la Ley de Control de Armas, porque esto que se está proponiendo ya está considerado en la Ley de Control de Armas. Yo quería reiterarlo, pero que mantuviera el mismo plazo para armonizar las dos normas. Y lo tercero, en este primer párrafo del número dos, es que se sugiere agregar respecto de las autoridades a las cuales deben informar los tribunales, que considera solamente el proyecto mantener lo que está hoy día vigente, en cuanto a informarle a la Dirección de Movimiento Nacional, informarle al Jefe de Servicio, agregar a las autoridades fiscalizadoras, que no están contempladas hoy día en la ley. Las autoridades fiscalizadoras son las unidades a lo largo del país, las 65 que existen hoy día, que específicamente se ocupan de fiscalizar de manera ejecutiva las armas de fuego. Por lo tanto, nos parece adecuado que, aprovechando esta modificación, se incorporaran a las autoridades que ya existen obligaciones de informarle, además a las autoridades fiscalizadoras, del Rey de Control de Armas. En el mismo número dos, paso ahora a comentar respecto de la última frase. La última frase dice, además deberá ordenar que se elimine del Registro Nacional de Armas de Fuego a la persona condenada. Entendemos que el objeto de esta frase es que la persona que se le condene por infracción a las normas de vivencia intrafamiliar, no puede inscribir más armas. Así lo entendemos en cuanto a la frase que dice, se elimine del registro. Eso ya existe hoy día. La ley de control de armas establece que cualquier persona que es sancionada por la ley 20.066, se le debe cancelar su inscripción de inmediato. Y además, esa persona, por haber sido condenada o sancionada por la ley de vivencia intrafamiliar, no puede en el futuro adquirir más armas de fuego. Entonces, hoy día la ley contempla lo que se quiere con este proyecto. Y el proyecto dice eliminar registro. No podemos eliminar registros. Ya, los registros existen, quedan siempre en la base de datos. Las inscripciones siempre quedan en la base de datos. Lo que pasa es que no están vigentes. Ya, es por un tema de historia. No podemos eliminar que una persona fue titular de una inscripción de armas de fuego. Queda en el registro. No se puede eliminar, no se eliminan los registros históricos, pero el registro queda no vigente. También se compró. La sugerencia es, si les parece mantenerlo y modificarlo en el sentido que estoy indicando, en cuanto a que se deberá cancelar la inscripción y se le impedirá a futuro inscribir nuevas armas de fuego, y sería, si se modifica en ese sentido, a reiteración de lo que ya está dispuesto en la ley de control de armas, que expresamente establece en el artículo 5C, que la persona sancionada por violencia intrafamiliar se cancelan todas las inscripciones que tiene, y el artículo 5B, que establece que no... 5A, perdón, que establece que la persona sancionada por violencia intrafamiliar no puede inscribir armas de fuego. Y eso sería la última sugerencia que podríamos hacerle, porque el resto del proyecto en realidad son instrucciones muy adecuadas, nos parece, para los tribunales de familia, en cuanto a que deben adoptar ciertas medidas, no que podrán adoptar ciertas medidas, y en eso en realidad estamos totalmente de acuerdo y no interfiere en nada con las normas de control de armas. Así que, señora Presidenta, por su intermedio, honorables diputados y diputadas, eso sería lo que podríamos comentar sobre el proyecto. Muchas gracias, bueno, Coronel Mayor, por sus palabras, su exposición. Ofrezco la palabra a los colegas para alguna consulta, algún punto que se quieran referir por acá. Diputada Sara tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a nuestro invitado, agradecerle también las aprehensiones que son, bueno, de eso se trata también, que vengan a esta comisión a exponer, y es parte del debate también poder tomar las aprehensiones que tienen ustedes, que además ya, digamos, en la práctica saben cómo podría funcionar mejor. Lo que yo quiero preguntar es con qué frecuencia se actualiza este registro que se tiene de la tenencia de armas de fuego, y porque obviamente para efectos de que sea más eficiente, ¿cierto?, la medida que tiene el tribunal de este caso de familia para acceder a consultar al registro, y cuáles son las medidas que se deben tomar para tener un registro más actualizado con mayor frecuencia. Si nos puede profundizar también en eso. Gracias, Diputada. ¿Alguna otra consulta? Espera, vamos a acumular algunas preguntas y luego voy a dar la... Sí, Diputada tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo quería preguntarle, bueno, agradecer la exposición de los representantes de las DGMN, y quería preguntarles qué opinión tienen, no está en el proyecto, pero hay muchos casos de violencia intrafamiliar donde hay otras salidas, ¿no es cierto?, hay suspensión condicional, hay acuerdos reparatorios, etc. ¿Qué les parecería a ustedes que, llegado en ese punto, también hubiera la posibilidad de cancelar, por ejemplo, la tenencia y porte del arma? Pensando, y vuelvo como al origen del proyecto, pensando que en estos casos no quiere decir que no haya un cuadro de violencia en los hogares, sino que más bien se han preferido otras salidas y que no necesariamente deja de correr riesgo la persona, en este caso mayoritariamente mujeres, en su casa. Gracias, Diputada. ¿Alguien más? No, bueno, le doy la palabra al coronero, al mayor, a quien queda responder. Respecto a la primera pregunta, en cuanto a la actualización del registro de armas, es permanente. De hecho, todos los días se está actualizando el registro. Con cada actuación que se realiza a lo largo del país, de inmediato y en línea, el registro nacional de armas se actualiza. Eso respecto al registro de armas. Presidenta, a través suyo, responderle a la honorable diputada Fríguez. Sinceramente, me parece que como dirección de movilización nacional, no. Personalmente, yo comparto su opinión. Me parece que sería una medida que se puede establecer y que sí, podría mejorar la protección de las personas que requieren protección, sobre todo las más vulnerables, como las que trata el proyecto, niños, niñas y mujeres. Como dirección de movilización nacional, nos atenemos a lo que disponga la ley. Y si el Poder Legislativo establece la modificación que así lo disponga, tendremos que cancelar las inscripciones de las personas que estén involucradas en el proceso y respecto de las cuales se suspenda el procedimiento o se llegue a algún acuerdo reparatorio o alguna otra forma que no termine con una sanción. Requeriría, sí, modificar la ley de control de armas, particularmente el artículo 5A en cuanto a los requisitos para inscribir armas de fuego y el 5C en cuanto a la disposición de las cancelaciones, 5B y 5C, que no considero hoy día cancelar inscripciones en este tipo de situaciones procesales. Eso, señor Presidente. Muchas gracias, don Coronel y Mayor. Ofrezco la palabra nuevamente a los colegas acerca de este tema. No, ya. Lo que pasa es que yo quiero valorar enormemente la presentación y también los puntos que ustedes nos han dicho, ¿cierto?, cómo ir mejorando el proyecto. Yo al menos sí he tomado nota, he estado atenta, y luego igual voy a revisar obviamente más detalles, porque todo esto queda grabado y todo. Así que desde ya agradezco su presentación, gracias por haber venido a la comisión, y también ver cómo avanzamos en este proyecto. O sea, estamos en la etapa inicial, estamos en la parte de escucha, y la idea es eso, sacar un buen instrumento y que este ya se pueda ir concretando a medida que avanza la tramitación. Así que desde ya, muchas gracias a ambos. No sé si quieren, para ir terminando ya la presentación, agregar algún punto al respecto, o quedó todo claro. Quedó claro, y gracias por la invitación, y estamos disponibles para una futura citación a esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, al coronel David Rojas y al mayor Ernesto Ferraz. Muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a pasar al punto 2 de la tabla. Perdón, al punto 3, ya que el punto 2 quedó pendiente. Sí. Ah, sí, el diputado Zafirio, pero el diputado Zafirio no está. ¿Existe una idea de la palabra? Sí, sí. Bueno, antes de pasar al punto 3 de la tabla, vamos a escuchar a la diputada María Francisca. Muchas gracias, Presidenta. Saludarlos a todos y todas, agradecer a la DGMN por la asistencia a la comisión, primero que todo, porque efectivamente era importante su opinión. Había una duda respecto al artículo 7, que nosotros estamos modificando con este proyecto de ley, respecto al riesgo inminente o el solo mérito de la denuncia, si es que recuerdo bien lo que nos planteaba el diputado Zafirio. Y para que quede claro, luego de estudiado al respecto, creemos que no hay una dicotomía, porque lo que estamos haciendo es algo que ya está legislado en este artículo 7 de las normas que establecen violencia intrafamiliar. Y lo que nosotros estamos haciendo es incluir una categoría más al riesgo inminente, que es el porte de armas. Cuando se dice entonces, con el solo mérito de la denuncia, cuando se denuncia es porque ya están estas categorías y por eso se genera una denuncia, porque ya hay un riesgo inminente. Lo que nosotros entonces hacemos es ampliar ese riesgo inminente, que son los que se dicen en el 1 y el 2, y incluimos un artículo entonces que dice que se incorpora un inciso tercero, el artículo 7, que tiene que ver con cuando hay armas, esta es parte del riesgo o es una categoría más o se incluye dentro del riesgo inminente. Por ende, no habría una dicotomía. Eso, Presidenta. Sí, gracias, diputada, porque ese punto quedó pendiente. Otro diputado lo había solicitado, así que agradecer que se haya aclarado el punto. El diputado Teao quiere, junto, pero sobre el punto varios que había quedado pendiente. No, no, no. No, otro. Con respecto al proyecto. Ya, diputado Teao tiene la palabra. Se acuerda, muchas gracias, Presidenta. Se acuerda que la semana pasada le había dejado una lista de preguntas al subsecretario de prevención del delito que dijo que iba a entregar. Yo no sé si las hizo llegar o no. No, no llegaron a esa respuesta. Diputado Teao, vamos a consultar aquí a la Secretaría. Claro, bueno, ya sabemos ya que su secretario se fue. Dejó, ¿cierto? Entonces, sí, se respondieron las preguntas que quedaron pendientes. ¿Por qué queda ahí? Dígalo. No, para que... Gracias, Presidenta. No, a la fecha no hemos recibido oficio con respuesta de las consultas del diputado Teao. Ya. Gracias, secretario. Bueno, quedó pendiente entonces. Vamos a tener que invitar, y también necesitamos claridad por parte del gobierno, quién va a tomar entonces el proyecto, este proyecto. Acuérdense que estaba ahí el punto en duda. Bueno, vamos entonces a pasar al punto 3 de la tabla. Quiero invitar, bueno, vamos a analizar la crisis, ¿cierto? Hay que recordar que ahora está el nuevo director, don Claudio Castillo, del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Está acompañado de su jefe de gabinete, su jefe de comunicaciones también acá, don Rodrigo y su jefa de gabinete, Melba. Así que vamos a analizar, ¿cierto? Primeramente, escucharle, acaba de tomar el cargo hace un par de semanas atrás. Entonces, sabemos que es una situación que se está viviendo dentro del servicio bien compleja. Lamentablemente no ha repuntado durante todos estos años. También hay varios desafíos y cómo se van a ir enfrentando también cada uno de ellos. Así que le damos la bienvenida también a la comisión. Obviamente aquí tratamos este tema de infancia, familia, infancia. Entonces, y desearle también el mayor de los éxitos por el bien de los niños, ¿cierto? Y adolescentes en nuestro país, que tanto lo necesitan. Tiene la palabra don Claudio. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a las y los honorables diputados. Nosotros trajimos una presentación para poder compartir, que pueda también plantear el contexto en el que estamos. Como bien usted dice, el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia es un servicio relativamente nuevo, acaba de cumplir tres años. No obstante, tenemos algunos desafíos que se han ido complejizando con el tiempo. Y en la presentación un poco lo que buscamos es poder contextualizar también lo que ha ocurrido en términos de las derivaciones. El servicio es un servicio que es auxiliar de la justicia. Nosotros, en términos del cumplimiento de los mandatos de los tribunales, en términos de tribunales de familia o con competencia en familia, que son los que nos derivan los casos. Y desde el 22 de agosto, además, se suman las oficinas locales niñez, que en sede administrativa también nos pueden derivar casos al subsistema de protección especializada. La ley que crea el servicio, el marco legal del servicio está dado por la ley que crea el servicio, más la ley de garantías de protección integral a la niñez y la adolescencia, y además la ley de subvenciones. Este es un servicio que además funciona principalmente con organismos colaboradores acreditados, que son los que entregan los servicios, en el ámbito ambulatorio es el 100%, en el ámbito de cuidado alternativo es el 86,5%, y funciona con un modelo de subvenciones, es decir, nosotros hacemos un aporte financiero estatal al funcionamiento, así fue como se debatió y se discutió en el transcurso de la ley del servicio, que es una diferencia que tenemos con el servicio de reinserción social y juvenil, en el cual hay un aporte que nosotros realizamos, y el servicio de reinserción financia el 100% de las prestaciones. Tenemos ya la presentación ahí para que ustedes puedan ver, pero la idea es que nos pueda guiar, orientar la... Creo que puedo poner pantalla completa. Creo que por acá se ve esta que dice pantalla completa. Bueno, en el marco de lo que le planteaba Presidenta, el servicio tiene a su cargo la segunda parte de este sistema de garantía, la parte que tiene que ver con prevención, promoción y protección universal, está a cargo de la subsecretaría de la niñez, y en el ámbito territorial de las oficinas locales de niñez, que tiene una implementación gradual en los distintos territorios, que los municipios se están haciendo cargo. Nosotros nos hacemos cargo de la protección especializada, y el servicio de reinserción social juvenil, del ámbito del cumplimiento de sanciones o medidas de integración social para adolescentes entre 14 y 17 años, 11 meses, 29 días. Mientras, digamos, está un proceso de instalación gradual, hoy día coexiste con el Sename, y a partir del 13 de enero vamos a tener desde el Maule al sur la instalación también del servicio de reinserción, y por lo tanto el Sename solo va a estar en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Y tenemos un trabajo muy coordinado, además, porque hay un porcentaje que es menor, en el cual se da una simultaneidad, es decir, que son adolescentes, que están en sistema de responsabilidad penal adolescente, pero también son sujetos de medidas de protección especializada a cargo de nuestro servicio. Nosotros acabamos de actualizar las definiciones estratégicas, incorporando de manera importante lo que tiene que ver con el seguimiento del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, incorporando además toda la perspectiva de calidad en las prestaciones que se entregan, y por supuesto la participación también de los niños, niñas y adolescentes en términos de, sobre todo, la autonomía progresiva y la responsabilidad al interior de los distintos programas. Yo quería mostrarles que desde el año 2021, el servicio parte en octubre del 2021, ustedes pueden ver cómo ha habido un aumento en los ingresos mensuales al servicio. El primer trimestre de funcionamiento, entre octubre del 2021 y diciembre de ese año, tuvimos un promedio de 375 derivaciones diarias. El último trimestre hemos tenido 600 derivaciones diarias, es decir, tenemos un aumento de un 60% de derivaciones entre el último trimestre del 2021 y el trimestre móvil de julio, agosto, septiembre de este año. Es decir, obviamente cuando se produce un aumento de esta magnitud, tensiona al subsistema de protección especializada en términos de la respuesta que puede dar. Nosotros atendemos en términos anuales una cantidad en aumento de niños, niñas y adolescentes. Ustedes pueden ver que el año 2020 se atendieron 92.635 en el ámbito de la protección especializada, luego subió a un poco más de 102.000, el año 2022 atendimos a casi 115.000 niños durante el año y el 2023 subió a 131.000. Y este año ya hasta agosto tenemos más de 113.000 casos nuevos, estamos hablando de niños nuevos que ingresan a la red de protección. Acá entonces tenemos una reflexión, que es una reflexión un poco mayor, que nos supera a nosotros como servicio porque somos subsidiarios de lo que pasa en la sociedad. O sea, trajimos una lámina porque igual nos parece muy interesante comparar. Ustedes pueden ver en la gráfica, en los datos azules están los ingresos al servicio, datos mensuales, y en la verde son los nacimientos en Chile. Entonces, a fines del año pasado, en octubre del año pasado, se produjo un cruce. Es decir, la natalidad sigue bajando y los ingresos al servicio siguen aumentando. Entonces, lo que tenemos como sociedad es una reflexión respecto de la negligencia, respecto del abuso, respecto de la vulneración grave de derechos de niños, niñas y adolescentes, que hacen que sean derivados en una mayor magnitud al servicio, aun cuando la natalidad está a la baja de manera persistente en el país. Esto no se da de manera uniforme en todo el país y a pesar de que la región metropolitana es la región en la que tenemos la mayor cantidad de niños atendidos, es una de las regiones que tiene la menor tasa por 100.000 habitantes. Y tenemos otras regiones más pequeñas en que la tasa por 100.000 habitantes es mayor. Eso se da, por ejemplo, en Atacama y en Aysén, donde hay una menor cantidad de niños que son atendidos, sin embargo, al compararlo con la población, es más alta la proporción. Esta es la evolución de solicitudes de cupo y también cómo ha ido evolucionando con las distintas medidas. Hoy día nosotros estamos en un proceso, este es el último año, en que va a haber una convivencia en algunas comunas del país en que van a existir las oficinas de protección de derechos, que van en extinción, que son parte de la responsabilidad del servicio, y se van creando las oficinas locales de niñez, que son los entes que tienen a su cargo la implementación del sistema de garantías que depende de los municipios y cuya rectoría está en la subsecretaría de la niñez. Entonces nosotros vamos cerrando los convenios con los municipios para la oficina de protección de derechos y se van abriendo las oficinas locales de niñez y el año 2025 es el último año de esta transición y por lo tanto va a quedar ya implementado en todo el país. Respecto de lo que nos habían planteado en la invitación, el servicio tiene cinco líneas de acción que están definidas por ley y una de las más relevantes en términos del impacto tiene que ver con el cuidado alternativo, porque es cuando un tribunal decide separar a un niño, niña o adolescente de su familia de origen. Es decir, toma la medida más drástica que puede tomar en términos de el cuidado y la protección. Y en ese caso es asignado para que el servicio se haga cargo de poder hacer el seguimiento de este cuidado alternativo. Hay dos alternativas. una tiene que ver con las residencias que es el cuidado alternativo residencial y el cuidado alternativo familiar. Es decir, cuando se asigna a un familiar de ese niño, niña o adolescente, nosotros le llamamos una familia extensa o bien a una familia externa. Es decir, nosotros como servicio hacemos una promoción, una captación de familias interesadas, que hay un proceso de selección y finalmente después reciben para el cuidado a un niño, niña o adolescente que no es parte de su familia. Y en esto lo que vemos es que ha habido una evolución muy importante como política de Estado desde el año 2007 al 2024 en que disminuye la cantidad de niños, niñas y adolescentes en residencias, como ustedes pueden ver en las barras azules, y aumenta la cantidad en familias de acogida. Esto porque parte de nuestra función es restituir el derecho a vivir en familia de un niño, niña o adolescente. Y eso porque toda la evidencia indica que lo más relevante es que puedan estar cuidados en un ambiente familiar, que puedan tener un adulto responsable, que pueda haber una relación de confianza que se genere con adultos. Eso va a permear todo el proceso terapéutico de reparación que también tenemos que realizar a través de la administración directa o también a través de los colaboradores. Entonces, hay solo decir que si el año 2007 de todos los niños que estaban en cuidado alternativo, había uno de cada diez en familias de acogida, en este momento seis de cada diez se encuentran en familias de acogida. Hemos logrado modificar la estructura y disminuir la cantidad de niños, niñas y adolescentes en cuidado residencial. La parte de arriba está la gráfica sobre familias de acogida desde octubre del 2021 cuando parte el servicio y la parte de abajo, que es la gráfica amarilla, está la evolución levemente al alza de niños en cuidado alternativo residencial. Tenemos alrededor de cuatro mil novecientos niños al mes de septiembre. Estas son las características, esta información es una información que nosotros publicamos mensualmente, son las características al mes de septiembre. El mes de septiembre atendimos ciento veinticinco mil setecientos setenta niños, niñas y adolescentes, de los cuales hay una proporción mayor de niñas y si ustedes se fijan por las edades, la mayor cantidad se concentra entre los catorce y los diecisiete años. Sin embargo, tenemos una preocupación también respecto de aquellos que tienen dieciocho años o más. Nuestra ley establece que el servicio debe actuar hasta los dieciocho años en base a las medidas que toman los tribunales de familia que tienen competencia hasta los dieciocho años. Sin embargo, si un adolescente joven al cumplir dieciocho años se encuentra estudiando, pueden permanecer en el servicio hasta los veinticuatro años. Y por lo tanto, ahí el desafío que tenemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con cómo iniciamos el proceso de tránsito a la vida independiente lo más temprano posible. El tránsito a la vida independiente no es algo que se pueda realizar, no sé, dos, tres meses antes que la persona cumpla dieciocho años. Es un proceso que parte desde muy temprano, que tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de tomar algunas decisiones, de usar incluso el transporte público, del manejo de recursos. O sea, el proceso de autonomía es progresivo y debe partir mucho antes. En base a la solicitud que ustedes nos hicieron, les voy a comentarles respecto a lo que pasa en las residencias, las residencias al mes de septiembre, esta es la característica por edad. Tal vez lo más preocupante ahí es que tenemos 629 niños menores de cuatro años que están en residencias. nuestra ley lo que espera y en el diseño es que esos niños estén en familias de acogida. Sin embargo, hemos tenido un aumento de derivaciones de niños menores de cuatro años, pero también se da un caso, no digo, un caso en términos genérico, situaciones en las cuales no necesariamente es del todo recomendable que pueda ir directamente una familia de acogida. Esto debido principalmente a problemas de salud de los recién nacidos, el problema asociado al consumo problemático de alcohol y drogas de las madres. Estamos teniendo una cantidad importante de recién nacidos con síndrome de abstinencia que requieren cuidados especiales, que requieren cuidados médicos, una estabilización y luego que pueda pasar a una familia de acogida. Entonces, no es tan lineal. Obviamente que nuestro esfuerzo está en que ojalá esos niños puedan estar en familias de acogida y es parte de los desafíos que estamos tomando. Esta es la distribución por región del dato. Si ustedes se fijan, acá hablamos de 4.918, recién yo hablaba de 4.994, y esto es porque durante el mes entran y salen niños, y por lo tanto, este es el número al corte, y el otro dato era el número durante todo el mes. Y aquí está dado por región, tiene un comportamiento que ustedes pueden ver también asociado a las propias regiones que ustedes representan. Está concentrada en la región metropolitana por la concentración de la población que hay también en el país. Y esto les quería compartir, en azul oscuro, son los colaboradores que atienden el 85,5% de los niños en residencias. En el celeste está la administración directa, que son residencias que son administradas directamente por el servicio, que hoy día atienden el 14,5% de niños, niñas y adolescentes en residencias. Si ustedes se fijan, en el tramo de 14 a 17 años es donde el servicio hoy día tiene la mayor cantidad de adolescentes bajo su cuidado. En los otros tramos etarios es más relevante la participación de los colaboradores acreditados. Nosotros tenemos un diseño en términos de avanzar en residencias de adolescentes y esto también pasa porque tenemos esta simultaneidad de desprotecciones. No es solo las dificultades propias de la adolescencia, la construcción de la identidad, sino también el consumo perjudicial de drogas, de alcohol, problemas de salud mental, patología dual, exclusión escolar. Hay también una tarea que es una responsabilidad que como sociedad tenemos que incluir, más que excluir, y muchas veces lo que nos pasa es que los establecimientos educacionales piden que los niños de residencia asistan brevemente a los establecimientos y no en jornada completa. Entonces se empieza a producir un fenómeno de exclusión escolar a partir de la trayectoria de desprotección que tiene. Pero era importante poder transmitir que nosotros estamos trabajando fuertemente con los colaboradores. Ellos nos representan más del 86% de las prestaciones de servicio, por lo tanto es clave que podamos trabajar con ellos. En familias de acogida es un poco más, si ustedes se fijan, un poco más, está más parecido los números en términos de las edades, principalmente de 4 a 8 años, ahí es donde está la mayor cantidad con la preadolescencia de 9 a 13 años en términos de familias de acogida, y de 0 a 3 tenemos 2.049. Si ustedes se fijan, es una proporción mayor que está en familias de acogida en relación a los que están en residencias. Esa es la distribución por región. Ahí tenemos un desafío con nuestros colaboradores en términos de poder definir claramente cuándo están con una familia extensa o con una familia externa. Eso porque tenemos que hacer los chequeos de cruces de apellidos, la definición de familia extensa la hacen los tribunales y en el caso de familia externa es parte del proceso interventivo que hace el propio servicio de manera directa o a través de sus colaboradores. Y queríamos compartirle cuáles son las prioridades de gestión que tenemos 2024-2026. La primera tiene que ver hay dos transversales. Una tiene que ver con abordar las urgencias de niños, niñas, adolescentes y sus familias que hoy día están en el subsistema de protección especializada y como usted bien decía Presidenta es una preocupación y parte de la urgencia poder ver las situaciones de las residencias y también modernizar la gestión interna del servicio como mejoramos en términos de nuestra relación con colaboradores de la gestión de pago para poder tener una mejor relación también con los que prestan los servicios. Y tenemos cuatro líneas de acción una que tiene que ver con la implementación de nuestra ley la ley establece cinco líneas más programas que es el nuevo mecanismo en que funciona a través de un diagnóstico que es la puerta de entrada que luego deriva nosotros esperamos el próximo año ya poder en un par de territorios del país tener implementada la oferta completa que establece la ley tenemos cinco años de plazo que se cumple en el 2028 pero queremos empezar ya el próximo año a implementar la oferta completa en algunos territorios para poder ir haciendo evaluaciones de manera que cuando se cumple el plazo legal podamos haberlo implementado con mejoras continuas al proceso de diseño lo otro tiene que ver con cómo fortalecemos las políticas de cuidado y bienestar de los trabajadores en el servicio trabajan poco menos de 3.000 personas obviamente el trato directo es una tarea que a medida que también se da mayor niveles de desprotección también hay mayores niveles de vulnerabilidad en el trabajo diario hay actos de violencia que son parte del día a día los problemas asociados a salud mental también impactan en el día a día y por lo tanto tenemos que tener una política de cuidado con los que están a cargo del cuidado de estos niños y está también el trabajo colaborativo con los colaboradores las universidades la sociedad civil el sector privado estamos tratando de hacer un trabajo bien amplio de levantar distintas miradas distintos trabajos que se han estado desarrollando en el sector privado como los vamos incorporando en nuestra propia oferta y por cierto enfrentar los nuevos desafíos y enfrentar los nuevos desafíos significa con mucha convicción y claridad hacer frente a lo que tiene que ver con la explotación sexual hay explotación sexual nosotros tenemos levantada la información tenemos una coordinación permanente con la fiscalía con las policías con el ministerio del interior para poder enfrentar este flagelo lo mismo pasa con la situación de criminalidad dependiendo además de las regiones del país es que nuestras residencias en algunos casos son acechadas por bandas para poder buscar sobre todo adolescentes que no tienen responsabilidad penal para incorporarlos en sus bandas criminales y en ese sentido tenemos un trabajo fuerte que hacer en términos de cómo protegemos también a los niños niñas y adolescentes y los trabajadores en ese contexto acá están las urgencias en términos del diagnóstico clínico nosotros tenemos algunas mejoras que hacer lleva un año implementado y le vamos a hacer algunas mejoras luego de una evaluación y estamos trabajando en las orientaciones técnicas de los programas ambulatorios que faltan para el próximo año implementar la nueva oferta en dos territorios probablemente del país y en lo que nos convoca respecto al cuidado alternativo residencial estamos aperturando nuevas residencias de administración directa que son las que dependen directamente de nosotros pero también y algo que habían pedido muchos los colaboradores es que vamos a licitar nuevas residencias en el marco del nuevo reglamento de pagos por lo tanto se va a incrementar la subvención se va a incrementar el estándar además y vamos a licitar no solo la oferta vigente sino también sumando los sobrecupos y la lista de espera de manera de poder responder a la demanda completa que tenemos en materia residencial y que no tengamos las dificultades asociadas a una gran cantidad de niños o adolescentes en una misma residencia en materia de familias de acogida hemos aumentado las plazas y vamos a hacer un trabajo con la sociedad civil con expertos para fortalecer sobre todo el trabajo voy cerrando presidenta el trabajo en primera infancia y una mayor especialización como les comentaba lo importante es poder avanzar también en tránsito a la vida independiente para cuando cumple los 18 años acelerar los procesos de adopciones obviamente es parte de la salida clave cuando falla la revinculación familiar que podamos iniciar tempranamente los procesos de adopciones sobre todo cuando hay sesión voluntaria en el caso de los recién nacidos y por último lo que tiene que ver con los requerimientos especiales de salud nosotros tenemos una gran demanda por servicio de salud mental que no es solo del servicio probablemente ustedes lo han discutido en la comisión que la demanda de servicio de salud mental para adolescentes es algo transversal pero en el caso cuando hay otros niveles de desprotección se vuelve aún más necesario y ahí nosotros tenemos que hacernos cargo cuando no hay capacidad de la red pública de poder responder a esa necesidad entonces eso le quería presentar presidenta en términos de lo que estamos trabajando como servicio muchas gracias muchas gracias director don Claudio Castillo también por nuestro equipo obviamente vamos a hacer una ronda de preguntas la vamos a acumular y luego le vamos a dar la palabra ofrezco la palabra la diputada Romero tiene algunas consultas por acá ofrezco la palabra no? ya yo también voy a tomar diputada Romero tiene la palabra muchas gracias presidenta saludar por supuesto al director y agradecer la presentación me preguntaba cuántas veces más o menos en lo largo de lo que llevamos en este periodo hemos visto las mismas presentaciones y le quiero preguntar director cuáles han sido las principales falencias que usted ha evidenciado estando ya en el cargo y se lo pregunto porque la verdad es que el trabajo que debe ser coordinado con otros órganos especializados del estado y los tribunales pareciera ser como la piedra bien de tope que existe para el resguardo de estos niños y lo planteo con un hecho que es de la región en donde finalmente no existe una coordinación completa voy a poner un ejemplo por ejemplo salud el organismo que tiene a los menores mejor niñez y los tribunales y eso va no es cierto en desmedro de los menores finalmente y si eso lo han o por lo menos usted en esta nueva etapa lo ha evaluado y lo ha tenido presente porque a nuestro juicio pareciera ser un tema bien complejo de resolver y que al final del día es lo que tiene bien trabada la la respuesta rápida para los niños en cualquiera de los conflictos que puedan tener Gracias diputada Romero bueno yo igual tengo consulta pero antes quería hacer un poquito el análisis como bien dice la colega nosotros hemos tenido en esta comisión y en otras varias oportunidades hablando de este tema cierto porque nos importa mucho la infancia también yo por ejemplo acabo de levantar una comisión investigadora para por los actos en el fondo del gobierno y uno de los componentes tiene el aumento de la explotación sexual infantil que es un 29% tiene también incorporado los asesinatos de los niños y tiene incorporado también la violencia dentro de los establecimientos educacionales con el caso del INBA por ejemplo que es gravísimo eso es una comisión investigadora ya ahora vamos a empezar la recolección de las firmas y todo pero aparte hemos estado también los colegas acá en otras comisiones investigadoras por ejemplo en el periodo pasado yo estuve la de exclusivamente de la explotación sexual infantil hace cuatro años atrás pero vamos a tener que hacer otra porque esto sigue o sea en vez de frenarse lamentablemente aumentó también estuvimos en otra comisión investigadora por ejemplo en el ámbito de salud porque veíamos cierto las larguísimas listas de espera esa comisión fue hace como dos años porque lamentablemente la lista de espera en el ámbito de la salud mental en niños y adolescentes del servicio no mejora entonces es un resumen pero bien breve porque hay muchas otras acciones que los colegas acá también han hecho y han sido varias y en ese contexto yo también más que nada pues yo sé que usted tomó hace pocas semanas el cargo pero si nos preocupa cierto la profundidad de la crisis por ejemplo en el ámbito de salud ya se hizo una comisión investigadora hemos levantado el tema en varias ocasiones pero ahora también nos damos cuenta yo creo que usted también hemos ido viendo que la crisis de salud es más profunda de lo que uno puede ir viendo cierto ya que la salud pública hoy en día ya tenemos hartos conflictos pero ahora cómo se avanza en los especialistas de infancia porque tengo entendido que también hay carencias ahí o sea yo estoy yendo ya más allá o sea ya sabemos que hay problemas hay salud mental para atender a los niños que necesitan que estar en la residencia pero vemos que no no hay ahora cómo se avanza para que estén presentes lo otro recordar que yo recuerdo que tenían que haber residencias intermedias eso fue un compromiso también hace años atrás que se tomó que eran los niños que estaban pasando ciertas situaciones conflictivas por ejemplo en salud mental con su problema de droga y había una residencia intermedia cierto también con la especialista en salud mental que iban a estar ahí obviamente yo hace un par de meses atrás hicimos un oficio porque no había nada respecto al avance de eso entonces esa es una consulta muy bien específica ahora cómo se avanza frente a la cruda realidad de cómo se atienden los niños en salud mental cierto frente a la grave situación que se está viviendo lo otro el ámbito de los los programas para los jóvenes que salen ya mayores de 18 que salen al al obviamente a la vida independiente que es muy doloroso ver que después que salen de la residencia se entiende el que está estudiando pero el otro queda a la deriva entonces para nosotros yo que llevo dos periodos y he estado dos periodos también en esta misma comisión lo hemos planteado en innumerables ocasiones durante años que ese programa debió haber estado ya implementado incluso yo solicité y hablé convenios con vivienda convenios con el ministerio del trabajo y convenios con el ministerio de educación hace años solicitamos esos convenios ¿por qué? porque sabemos que el niño viene con un daño eventualmente con un daño y necesita apoyo extra desde el ministerio de educación para que él pueda terminar su educación en el ámbito del ministerio del trabajo convenios porque se necesita que él tenga inmediatamente cierto el niño perdón el joven la joven tenga también un cupo inmediatamente en el área laboral entonces ¿dónde está el apoyo de esos convenios y vivienda? eso también lo pedimos hace años entonces ya estamos viendo ya otros niveles de solicitud que ya lo hemos planteado en varias ocasiones ese trabajo ya más minucioso vuelvo a insistir con los especialistas en el ámbito de atención de niños y adolescentes y los convenios con estos tres ministerios que los pedimos ya hace años atrás y lo otro que me lo han pedido muchísimo usted también lo tocó en el ámbito de que lamentablemente están los niños juntos los infractores de ley y con los de vulneración de derechos nosotros nos planteó también hace años atrás perdón que iba a haber una nueva fórmula para buscar cierto cómo iban a buscar colaboración de un convenio o un programa de cómo buscar una fórmula de que no estuvieran juntos porque sabían que era complejo tener a los niños de infractores de ley junto con los de vulneración y eso también lo hemos planteado durante años en la ley también se intentó que se esclarecer ese punto pero vemos que no ha habido mucha variación no ha cambiado mucho no se ha mejorado ese punto y ahí es donde vienen los conflictos internos tengo muchas otras más preguntas pero sé que por la premura y por darle espacio a los demás colegas no voy a dar la palabra a la diputada será también que está pidiendo la palabra muchas gracias presidenta agradecer la exposición y la explicación también de nuestro invitado yo quisiera consultar sobre las listas de espera y la oferta programática que hoy día tiene el servicio y especialmente en qué programa ustedes tienen mayores dificultades para cubrir estas solicitudes de atención a los niños ni adolescentes eso por una por una parte y la segunda pregunta tiene que ver si es que respecto a la situación de hacinamiento que hoy día también nosotros al menos yo recuerdo una cifra que se dio a conocer en el mes de agosto de que hay un de que esta situación cierto de hacinamiento alcanzaría un 40% yo no sé si usted tiene cifras actualizadas que nos pudiese entregar en esta oportunidad respecto a esa situación que no me parece menor de abordar y que es importante también que la podamos nosotros conocer esas serían mis dos consultas presidenta muchas gracias gracias diputada director tiene la palabra muchas gracias presidenta respecto a las preguntas que hizo la diputada Romero obviamente que el servicio hay algunas dificultades en el diseño obviamente hay un diseño que tiene una intención de poder resolver un problema que es importante en el país lamentablemente la implementación del servicio fue en 10 meses originalmente tenía un plazo de 12 que después se bajó a 10 meses y el presidente Piñera encargó esta tarea bueno a una directora implementadora que yo sé que hicieron el mejor esfuerzo pero en 10 meses también fue muy difícil poder hacer la implementación y hasta el día de hoy todavía no tenemos el diseño completo de las orientaciones técnicas porque esto requiere de un plazo incluso después se establece el plazo de 5 años para la implementación entonces se hace una implementación que es muy rápida en relación a las necesidades y por eso además el Estado aprende y después el diseño de implementación del servicio de reinserción se hace con más tiempo y se hace de manera gradual en el país y no necesariamente de una sola vez y eso obviamente nos lleva a que haya una concentración en algunas áreas de trabajo y no hayamos podido avanzar sobre todo en el ámbito más ambulatorio que es la mayor parte de las prestaciones que entregamos las prestaciones residenciales solo corresponden al 4,9% por lo tanto lo más relevante es lo ambulatorio además lo preventivo tenemos que evitar la trayectoria evitar que siga como un circuito y que terminen finalmente en una residencia y en ese sentido el trabajo que estamos haciendo es poder lograr una mayor y mejor coordinación con otros actores nosotros tenemos referente en la corte suprema referente en las cortes de apelaciones con el ministro pulgar hemos tenido una conversación también respecto de cómo mejorar esta coordinación con los tribunales los tiempos de respuesta en términos del diagnóstico para que pueda haber una mejor definición de magistradas y magistrados ya ha habido un trabajo muy colaborativo en esos términos por cierto que la responsabilidad no es solo nuestra tenemos una tarea de coordinación con el ministerio de salud que hemos activado de manera importante y probablemente vamos a tener que innovar también en materia de salud mental los temas asociados a trauma la semana pasada vino a Chile un experto un neurocientífico que planteaba cómo en los casos donde hay vulneración de derechos en la infancia hay un cambio en el cerebro hay un cambio fisiológico y por lo tanto esos cambios obligan a que tiene que haber una respuesta especializada y por lo tanto ese es nuestro desafío en términos de la especialización especialización en términos de las competencias de los trabajadores de los colaboradores y también cómo hacemos que el estándar que estamos incorporando porque todas nuestras residencias tienen psicólogos tienen trabajadores sociales tienen terapeutas ocupacionales cómo este equipo se integra y hace un trabajo de intervención de intervención reparatorio para todos los niños niñas y adolescentes que lo necesitan por cierto que tenemos el desafío de esta mejor coordinación porque todos los sectores están demandados además históricamente todos hemos funcionado en una especie de silos que nos cuesta la coordinación horizontal yo diría que hemos mejorado esa coordinación intersectorial y lo voy a vincular por ejemplo a los temas de explotación sexual ahí tenemos una coordinación con la fiscalía muy importante en materia de la investigación también con las policías con el ministerio del interior el trabajo con las delegaciones presidenciales para poder levantar información para poder hacer investigación y también hay un tema cultural asociado de poder ir instalando la noción de que siempre va a ser explotación cuando hay una joven o un joven de menos de 18 años porque muchas veces pasa es que no es que hay voluntariedad se subió porque quiso a un vehículo o entró a un hotel bueno tenemos un desafío completo no solo nosotros de instalar la idea que siempre es un abuso siempre hay una vulneración y que siempre es explotación y este trabajo del cuarto marco con UNICEF con los tribunales con el ministerio público con la subsecretaría de la niñez creemos que nos va a permitir avanzar en la prevención pero también de manera importante nosotros ser partícipes de las causas investigativas y poder entregar toda la información que podamos levantar además se asocia hoy en día que la explotación no está solamente relacionada con un intercambio monetario hoy en día lo que estamos viendo es que está relacionado por un intercambio también de drogas de protección pero también de hacer parte a adolescentes de ciertos grupos entonces la explotación como fenómeno no es una explotación lineal ha ido evolucionando las redes sociales también impactan de manera negativa y por lo tanto el desafío que tenemos cómo respondemos de manera mucho más integral y ahí está la coordinación con las policías con la fiscalía que nosotros podamos ser parte de las causas de la investigación entregar todos los antecedentes pero además lo que ha ocurrido Presidenta es que y por su intermedio a la diputada Romero es que también ha habido una mayor conciencia de los y las trabajadoras de las residencias de esta situación y por lo tanto se activan de manera muy precoz y temprana los procedimientos para detectarlo entonces obviamente hay un aumento pero también hay mayor conciencia de esta explotación y por lo tanto yo diría que es una situación muy compleja que nos tiene que llamar a la reflexión del trabajo pero también es bueno que cada vez tengamos más denuncias y que los equipos estén realizando las denuncias a la fiscalía y yo creo que tenemos que promover que eso se haga y en esa materia tenemos que avanzar en términos de la especialización de respuesta en términos que usted le planteaba los temas de salud mental nosotros iniciamos un trabajo con la subsecretaría de salud pública la subsecretaría de redes asistenciales en términos de un trabajo coordinado y conjunto para poder diseñar algún modelo de apoyo a las residencias sobre todo para la continuidad de cuidados en materia de salud mental es decir donde no exista un COSAM ver la posibilidad de instalar el modelo de las duplas aseptivas comunitarias que apoyan a las residencias en materia de salud mental y esto es porque es una demanda persistente y permanente y yo creo que ya tenemos claro que la demanda es mucho mayor de la capacidad de respuesta que tenemos en el país usted planteaba Presidenta lo de las residencias intermedias nosotros tenemos una residencia de alta especialidad que es una residencia que tiene una mayor cantidad de trabajadores de la salud que está en implementación lamentablemente la instalación no ha sido del todo exitosa entre otras cosas porque más bien ha habido una focalización de los casos más complejos cuando se tienden a focalizar casos más complejos de mayor nivel de protección obviamente es más difícil avanzar el modelo que ha adoptado el servicio es que es más transversal y las intervenciones tienen que ser especializadas por cierto que hay casos que superan lo que puede hacer una residencia y tenemos que activar ahí las derivaciones terapéuticas y es algo en el que nosotros como servicio hemos actuado de la manera más preventiva activando todas las derivaciones terapéuticas pero tampoco es que haya una oferta privada en el país que pueda responder a la demanda porque aunque no sea un problema de recursos no existe esa oferta de centros terapéuticos en el país es limitada y por lo tanto el desafío es aún mayor porque no es un problema de recursos es un tema de tener la oferta disponible entonces nosotros en general tenemos convenio con algunas clínicas pero no hemos podido tener una cobertura mayor en el país lo que nos obliga a realizar muchas veces traslados que desarraigan también a los niños y adolescentes y por eso que estamos tratando de avanzar en un modelo que nos permita acompañar más a las residencias y que las derivaciones terapéuticas se hagan de manera focalizada eso presidente hasta ahora porque traté de abordar parte de los puntos diputada romero quería hacer un punto y yo también así que para ir ya finalizando sí entiendo que que la implementación director efectivamente ha sido lenta y difícil porque además es un área compleja si en eso yo creo que ninguno de nosotros tenemos una opinión distinta sobre todo cuando se trata de niños que es más complejo a mí lo que me llama la atención y no estoy haciendo una crítica particular a la administración sino más bien que este cambio que prometía ¿no es cierto? ser mucho más eficiente que iba a tener mucho más resguardo al final del día tampoco termina siendo o tampoco se termina haciendo un trabajo tan fluido con lo menos lo decía la presidenta hace un rato y que tiene que ver por ejemplo la vinculación con salud que probablemente es de las carteras que más necesita el servicio es una cuestión lógica porque porque son niños que tienen que ser atendidos ¿no es cierto? en distintas áreas la pregunta específica es ¿se va a seguir esperando que mejore la coordinación o ustedes también tienen pensado buscar otra vía para que estas prestaciones sean entregadas en tiempo y forma porque es muy distinto cuando miramos la cartera salud como una cartera y las patologías que están o no están en el GES y uno puede decir mire hay una lista de espera etcétera es muy distinta la realidad de cualquier chileno versus un niño institucionalizado eso es lo que quiero plantear en definitiva y en el entendido que todos tenemos que esperar el turno todos tenemos que no es cierto esperar la atención cuando lo escucho decir bueno hay áreas que definitivamente no tienen al especialista mucho peor porque a ese niño ¿qué le va a pagar la atención? yo sé que existe hay un fondo pero es acotado no es lo mismo que uno pueda acostárselo en el área particular ¿me explico? por tanto no sé si se ha pensado una forma distinta de mejorar esa vinculación que es un hecho visible o sea yo creo que en todas las regiones vemos prácticamente lo mismo gracias presidenta sí gracias diputada yo voy en esa misma línea como le decía nosotros hemos tenido hartas exposiciones sobre esto y años ya entonces pues estamos yendo ya más allá porque estamos sabemos de por ejemplo que faltan por si yo soy el punto de la residencia intermedia o la residencia de alta especialización pero también sabiendo que faltan ciertos especialistas del área salud específicamente por ejemplo un psiquiatra infantil también que no están la fuerza programática o de una residencia cierto especializada en el área salud pero frente a esa cruda realidad nuestra pregunta va más allá se va a hacer como un convenio ya decíndole a las universidades universidades ustedes pueden ver pueden abrir una opción distinta para que los estudiantes por ejemplo de medicina tomen la especialización también del área infanto juvenil psiquiátrica por ejemplo ya estoy yendo ya más allá hay algo más allá porque como digo ya hemos tenido varias exposiciones al respecto ya sabemos de la crisis de salud ya sabemos que estamos enfrentándonos a una situación muy compleja y también por ejemplo en el ámbito de la protección sexual infantil la otra vez también nos venían a exponer acá y nos decían si van a mejorar los protocolos porque las niñas no puede ser que salgan en la noche en el ámbito de protección sexual infantil vamos a tener nuevos cordones de seguridad entonces ahora yo pregunto abiertamente ya se mejoró eso de los cordones de seguridad coordinación al respecto ya se entendió que había que cambiar el protocolo que las niñas no podrían salir los niños niñas y adolescentes no podían salir en la noche porque una mamá aquí quizás somos nosotros padres no es llegar y que la niña nuestra hija salga a las horas de la noche como si nada no, pues hay horarios hay límites y un papá o una mamá coloca límites entonces frente a esa realidad de una familia tradicional supongo que ellas hicieron cambios al respecto porque eso es lo que nos planteamos nosotros también hace mucho tiempo atrás que iba a haber una nueva una nueva dinámica de seguridad y además el tema de los cambios de protocolo en que la niña no puede niña o niña no puede llegar y salir a tantas horas de la noche por ejemplo y lo otro es un ejemplo bien práctico ya yendo más allá y lo otro por ejemplo los convenios yo no me respondió la pregunta pero yo ya decía ¿qué pasa con los jóvenes que egresan cierto del sistema? ya con 18 sí están los convenios un ejemplo que nosotros hemos pedido también en varias oportunidades con el ministerio de vivienda con el ministerio del trabajo con el ministerio de educación para que los jóvenes terminen su educación tengan el apoyo estatal sabiendo su historial que necesitan un apoyo extra de parte del Estado esos son algunos puntos tengo más como le digo pero ya para ir redondeando no sé si otro diputado o alguien más para ir terminando no ya eso sería directo gracias gracias presidenta sí respecto voy a partir por lo último que usted plantea por su intermedio diputada Concha no he olvidado su pregunta por si acaso respecto al tránsito a la vida independiente nosotros tenemos convenios tenemos un trabajo con el ministerio de vivienda con CENSE en el caso del ministerio del trabajo hoy día se está piloteando un modelo de CENSE desde los 16 años para ingresar a la formación en oficio con FOSIS tenemos 200 cupos de 4 pilotos 2 en la región metropolitana y 2 en la región de Valparaíso para poder acompañar en el proceso de tránsito a la vida independiente ¿cuál es la diferencia? y en el caso de educación tenemos un convenio con los centros de formación técnicas estatales para el acceso pero también ahí tenemos un desafío en términos de que puedan tener educación regular terminar la educación secundaria probablemente en algunas modalidades distintas es muy difícil que un niño de 14, 15 años retorne a un curso regular de tercero cuarto básico probablemente tenemos que ver modalidades alternativas y ese es un trabajo que localmente están haciendo las distintas las distintas residencias nuestro desafío es por primera vez el servicio va a tener residencias de tránsito a la vida independiente es decir residencias para mayores de 18 a 24 años que estudian que directamente las va a licitar el servicio eso es algo que las orientaciones técnicas están en diseño tenemos un trabajo con la red de egresados y con fundaciones de la sociedad civil que han estado trabajando en esta temática ya se publicaron las orientaciones técnicas de las residencias de adolescentes es decir de 14 a 18 años en nuestro modelo siempre una residencia de adolescentes tiene que tener programas complementarios uno de los programas es la revinculación familiar nuestro objetivo es que haya una revinculación familiar y que ojalá egrese a una familia pero también está el complementario del tránsito a la vida independiente eso es primera vez que con estas licitaciones que vamos a hacer a contar de noviembre de este año es primera vez que este programa se va a poner en marcha entonces cuando usted planteaba presidenta de que efectivamente se habían hecho promesas yo lo que le quiero transmitir es que vamos a poner en marcha por primera vez el programa de tránsito a la vida independiente y vamos a licitar por primera vez residencias de tránsito a la vida independiente financiadas vamos a partir por tres regiones que es donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes cerca de los 18 años o que tienen más de 18 años y se encuentran estudiando yo sé que a veces nos concentramos en todos los casos de fracaso y es muy relevante poder hacer análisis de los casos de fracaso pero también tenemos estudiantes que están en la residencia y que están estudiando medicina administración pública enfermería tenemos cientos de niños y en la región del bio bio tenemos un par de residencias una gran cantidad de adolescentes y jóvenes que quisiera igual destacarlo porque de repente nos quedamos solo con lo malo pero tenemos ese esfuerzo que se está haciendo y que además hoy día están preparándose para la PAES cientos también de adolescentes y jóvenes que esperamos que les vaya muy bien entonces los convenios están andando diputadas yo creo que en un par de meses más vamos a poder venir a mostrarles ya cuántas residencias cuántos niños cuántos adolescentes ya están en residencias con los programas de tránsito a la vida independiente pero además lo estamos haciendo escuchando la sociedad civil la fundación sentido la fundación guadalupe acoge don bosco llevan años haciendo esto entonces nosotros no queremos partir de cero queremos escuchar y nos hemos juntado con ellos a poder levantar su requerimiento en materia de salud mental por cierto que nosotros tenemos que tomar medidas porque no nos podemos quedar esperando la no respuesta tenemos un protocolo de acción se levantan coordinaciones y si no tenemos respuesta se activan los proyectos especiales en salud que es una línea de financiamiento que permite reembolsar todos los gastos asociados a consultas privadas de psiquiatra o de atención de salud y las derivaciones terapéuticas que es hacia centros terapéuticos por consumo problemático o también por problema dual que además hay problemas de salud mental o patologías graves de salud mental es decir nosotros no esperamos que hay una respuesta sino que activamos la respuesta por cierto que eso es caro es costoso pero creemos que no podemos ahorrar en eso y por lo tanto hay una priorización no es que esté en una lista de espera sino que nosotros como servicio dado que tenemos el cuidado de estos niños niñas y adolescentes nos hacemos cargo de financiar todas esas atenciones y por cierto que ahí el desafío es como implementamos este tipo de apoyo cuando no hay COSAM porque los COSAM debieran ser la estructura del sector salud que pueda dar la respuesta más ambulatoria comunitaria es que nosotros vamos a poder activar este programa más ambulatorio con estas duplas aseptivas comunitarias que ojalá tengan en la base esta idea del trauma complejo la resiliencia que es lo que se ha visto que funciona en otros países en protección especializada y por último Presidenta la diputada Concha no me diga que no le respondo el hacinamiento se ha mantenido respecto de la última vez que presentamos y por eso el cálculo de las licitaciones de colaboradores es oferta actual más sobrecupo más lista de espera y por lo tanto vamos a tener un aumento del 32% de las plazas a licitar en todo el país hemos incorporado además observaciones que los propios colaboradores nos han hecho con mayor flexibilidad dependiendo de las distintas realidades territoriales pero además viene un aumento importante en el aporte financiero estatal depende de la región porque es por zona geográfica y también en el caso de que haya un niño con algún tipo de discapacidad leve o moderada también se incrementa el aporte pero estamos hablando en cálculos de los propios colaboradores entre un 30 y un 40% más del subsidio mensual por lo tanto el desafío de hacer un gran proceso licitatorio para las residencias con un nuevo estándar pero además con una mayor cobertura es para disminuir el hacinamiento no tener lista de espera y entregar un proceso terapéutico mucho más integral entonces en eso estamos trabajando pero no lo estamos haciendo solo quisiera transmitirle presidenta estamos trabajando con los colaboradores levantando todas sus opiniones sus comentarios porque una vez que nosotros hagamos el proceso licitatorio son ellos los que postulan y nosotros necesitamos también saber dónde están los nudos ciegos los puntos críticos para poder resolverlo antes que hagamos un proceso de licitación como este que es tan grande y significativo porque además no va a ser por un año sino va a ser por 36 meses gracias presidenta gracias director bueno agradecer su exposición agradecer su tiempo bueno ahí nos van a compartir cierto la presentación por interno en el whatsapp ahí la vamos a tener claro y bueno ahora vamos a pasar al otro punto de la tabla y sabemos que en esta temática quedan muchos desafíos sí ahí podemos seguir avanzando cierto queda pendiente por ejemplo el punto de presupuesto el tema de los recursos que es un temazo porque usted ah presidenta si me permite usted sabe que el presupuesto del sector público crece un 2,7 el presupuesto del servicio va a crecer en un 9,5% para el año 2020-25 para poder uno cuando yo hablo de este aumento de las licitaciones y aumento de plazas esto requiere un financiamiento y cuando tenemos que implementar la nueva oferta también requiere financiamiento por lo tanto está incluido en la propuesta de presupuesto que se está discutiendo en este momento así que muchas gracias también por ese punto que hubiéramos ahondado más pero por el tiempo no pudimos y bueno vamos ahora a ver varios que quedó pendiente el diputado Teao que él ya dejó cierto acá su muchas gracias bueno aquí ya tenemos la declaración pública de parte del diputado Teao donde él hizo algunas modificaciones está evidentemente ahí en está en el chat sí está en el chat para que podamos votarlo rápidamente porque ya está la propuesta aquí incorporada el diputado ya lo envió ¿están conforme entonces con los ajustes hechos en el texto? así que voy a ponerlo en votación ya la vamos a leer entonces muy rápidamente de todas maneras esta propuesta sin perjuicio de aprobarse en este momento con los integrantes de la comisión aquí presente se pueden después adherir con la firma en forma posterior voy a dar lectura entonces a la declaración pública la comisión de familia de la honorable cámara de diputados en sesión cerebral el día 30 de octubre de 2024 acordó expresar su repudio ante las acciones ejercidas al interior del internado nacional Barros Arana el pasado miércoles 23 de octubre fecha en la cual se informó respecto de 4 estudiantes chilenos en riesgo vital y más de 30 heridos tras la detonación de un artefacto que se manipulaba dentro del reconocido establecimiento público respecto a los 4 estudiantes con riesgo vital estos presentaron quemaduras entre un 20 y un 30% de subidas respiratorias consecuencias verdaderamente dramáticas para cualquier familia circunstancia médica que aún se mantiene entre otras consecuencias graves de este espantoso hecho se encuentra además la suspensión de la jornada escolar habitual durante la jornada de ayer martes 5 de noviembre se anunció un retorno para los latinos a las actividades cotidianas afectando con esto el legítimo derecho a la educación de los estudiantes a causa de los hechos injustificadamente descritos a mayor abundamiento la comisión considera que algunos de los hechos repudiables es la contratación arrojada a raíz del peritaje químico de acopio de combustible toda vez que en las indagaciones se advierte una actitud reiterativa en armar artefactos incendiarios con eventual almacenamiento y producción de bombas molotov sumado a que habría una falta de cumplimiento de los protocolos de resguardo de la seguridad de los estudiantes no se puede admitir que el miedo y la violencia silencien las aspiraciones legítimas de la comunidad educacional a ejercer su derecho a la educación en condiciones mínimas de seguridad todo lo anterior da cuenta de una espeluznante e incierta realidad que refleja un clima de inseguridad en uno de los espacios en donde tradicionalmente se considera el segundo hogar y en algunos el primero situación que no debiera tener cabida en un estado democrático de derecho el contexto de amedrentamiento que se habría generado por grupos organizados en el interior de las comunidades escolares infunde un clima de insatisfacción generalizada en diversos sentidos por los propios estudiantes profesorados y su familia no se debe olvidar que las familias juegan un papel fundamental en las comunidades escolares ya que contribuyen al desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes y a la formación de los centros educativos su participación es clave para lograr los objetivos educativos tomar decisiones gestionar la educación desarrollar habilidades sociales transmitir valores éticos y morales contribuir al bienestar emocional integrarse socialmente así como fortalecer la democracia y el desarrollo de la ciudadanía la convicción declara su total e irrestricto apoyo a la comunidad educacional tanto el internado nacional barrio salana como a todas las comunidades educacionales del país en pleno reconocimiento del legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales tales como el derecho a la educación derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas derecho a la salud entre otros igualmente relevantes en el que hacer cotidiano que les compete ese es el texto ese es el texto entonces en votación sí en votación secretario unánime voy a tomar la votación mejor doña Mónica Arce doña Ana María Bravo doña Mercedes Bunes doña Sara Concha el diputado Abadilla don Ana María Gasmuri Juan Hira Raza Lorena Pizarro doña Natalia Romero a favor secretario don Jorge Zafirio don Otuite Teao a favor secretario doña Carolina Tello y doña Francisca Muñoz a favor cuatro votos a favor cero en contra cero abstenciones aprobado entonces la declaración pública recientemente la idea gracias secretario bueno habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta doña doña la no cero doña le oña Gracias por ver el video.